Bueno, para nosotros es un partido que afrontamos con la máxima ilusión, es una competición que nos ilusiona. Lo que dijo el míster antes, que esta competición el año pasado estuvo a punto de darle una alegría muy grande al club. Creo que aparte tenemos una plantilla muy amplia y cualquier jugador puede jugar. Y bueno, también se está viendo que estamos contando todos y mañana lo único que queremos es llevarnos los tres puntos porque seguro que no va a ser sencillo y bueno, de cara a ir encarrilando un poco la clasificación. No, yo no estoy de acuerdo que el Estaba no es un gran equipo, por supuesto que lo es. En España lo conocen mucho, es un histórico que ha jugado en competiciones europeas prácticamente todos estos años. Creo que, y bueno, también ha jugado previa de Champions contra el City y creo que es un grandísimo equipo y jugar en una competición como el Europa League creo que ha hablado por sí solo y no necesita motivación. El jugador ya sale mentalizado de que tiene que dar lo máximo para ganar y seguro que va a ser difícil. Gracias.